Esta semana cumplió 20 años la Asociación Academia Superior de Taekwondo ITF que preside al Máster Jorge de Marchi. La importancia, la significación de la fecha. Alegría, festejos, sentimientos, más pasión por el taekwondo y bueno, toda una historia atrás de 20 años de trabajo, realizaciones, logros y alegrías. Para mí el taekwondo siempre fue alería. ¿Cómo fueron los inicios, Jorge? Bueno, de la asociación, yo ya tenía varios años encima de venir de otras organizaciones, mucha experiencia de todo tipo, pero comenzar con este proyecto propio y con los pocos alumnos que tenía por aquel momento, era toda una expectativa. Tal es así que yo le dije a mis alumnos por aquel momento, habíamos inaugurado una primera bandera, todo en ese acto, e hicimos un libro de acta, hubo gente adherente que firmaron esa acta, todo, le dimos nombre, ya habíamos diseñado el logo que tenemos hasta hoy. Bueno, con mucha expectativa, yo le dije dentro de 10 años vamos a ver los frutos de este nuevo proyecto, y bueno, en 10 años ya estábamos por el décimo torneo, el año próximo vamos a acelerar el vigésimo, y bueno, hicimos muchísimas cosas en esos 10 años, que fue hasta el 2007, un año antes ya habíamos entrado en regatas, y ahora ya estamos pisando los 20 años con muchísimas realizaciones. ¿Con cuántas filiales, Jorge, y con cuántos alumnos? Bueno, 20 años el Mundial, no es poca cosa, los 20 años hicimos el Mundial, tenemos 130 filiales, creo que son 132 filiales, 3.000 alumnos promedio, 400 cinturones negros, no todos tan activos, algunos no tan activos, pero es el promedio de cinturones negros que tenemos, 40 localidades en el interior del Chaco, escuelas en el norte de Santa Fe, perdón, en el interior de Corrientes, las 40 filiales, en 40 localidades, porque hay localidades donde hay 4 o 5 filiales, escuelas en el interior del Chaco, en Resistencia, en Misiones, acá en Capital tenemos 52 filiales, así que esa es nuestra estructura de trabajo y de recursos humanos. En próximos años, ¿cómo te ves? Mejor que ahora, por supuesto, siempre vamos por más, esto no tiene techo, mientras haya vida y esperanza, y mientras haya esperanza van a haber proyectos, y mientras haya proyectos van a haber realizaciones. Vamos a seguir trabajando para seguir mejorando y para que las generaciones venideras se contagien de esto y este legado siga por mucho tiempo. Felices 20 años. Ah, bueno, muchísimas gracias, celebro con todos los integrantes de la asociación y con toda la comunidad que es parte de nuestra asociación. Academia Superior De Taikon, De Taikon, De Taikon,